¡Eso, señores! ¡Ánimo que es viernes y hoy toca! Y el cuerpo y las manos y todo lo saben. Por eso Bede Campos está con nosotros porque las manualidades... ¡Bede! Ya les traemos hasta porra, Bede. Sí, ¿verdad? Me encantó su vestido. Ay, gracias. Porque se ve carísimo. ¿Ya parece? Se ve que le costó como mil bolas. Oye, sí, qué buen gusto, Bede, qué buen gusto. Y también buen gusto para las manualidades porque hoy esta decoración nos va a quedar preciosa para el hogar. Tú dinos dónde lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, por favor. Mira, necesitamos un globo farol de papel. ¡Farol! Ah, no, ya se fue. Ya, no, 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 ese es el farol. Lo vamos a armar, mira, es muy fácil, ya traen este alambre. Eso así nos compramos ya. Así los compramos ya, así vienen, sí. Vienen de todos los tamaños, chico, mediano, grande. Y colores. Y de diferentes colores, mira, ahí están. Y este es uno enfermo porque está amarillo. Y a este le falta madurar porque se ve verde. Verde, verde. Y este está espantado porque está blanco. Oye, esos son como unas lámparas, unos faroles. Así es, mira, de esto vamos a convertirlo en una lámpara. Perfecto. Para decoración. Mira, si quieres, ahí sujeta lo tantito. Vamos a usar silicón, silicón caliente y vamos a ponerlo. Yo lo hago así, mira, pongo lo que es una tira. Nos debe quedar como la que tenemos aquí al ladito. Así es, aquí vamos a empezar a pegar lo que son los capacillos para los cupcakes. Exacto. Para los panquecitos. Los panquecitos, los panesitos. Donde hacemos el postre. Y así vamos a hacer todo, todo, todo. Vamos a poner lo que es todas las hileras que tiene aquí marcadas. Ah, mira, ahí tiene la guía, entonces no hay pierde. Así vamos a ir poniendo. No hay pierde. Lo más pegadito, ¿verdad? Así es, pegado. Mira, y aparte el silicón, súper rápido, ¿verdad? Súper rápido el silicón, mira, así. Yo pongo la tira para no poner puntito por puntito porque tardamos más. Claro. Oye, a ver, cuéntanos, ¿en dónde podríamos poner esta decoración? ¿En qué fiesta? ¿En qué evento? Pues en un evento, cualquier tipo de evento, un cumpleaños también, para la sala, así, así es. Un baby. Así es, un baby. Acabo de ver los colores así, mira, súper bonitos. Así es, un bautizo. Ah, claro. Ay, qué bonito. Se ven muy bonitos. Y estos, los capacillos también los tienen en diferentes colores, ¿no? En diferentes colores, así es. Dependiendo de la ocasión. Pueden ser decorados también de bolitas, de puntitos, florecitas. Así lo vamos a hacer todo. ¿Y nos va a quedar? ¿Cómo quedó? Aquí, ahí está. Así nos va a quedar. Ay, ¿ve esto? Rápido. Va a terminar como cuando Fadolito acaba de comer. Más gordito. Más enrecho globo. Sí. Aquí nos va a quedar. Qué bonito. Ahora vamos a utilizar lo que es una luz. ¿Sí se queda aquí? Sí se queda aquí. Sí, ahí se queda. Ahí está. Vamos a utilizar lo que es un cartón. Un círculo de cartón. Vamos a poner con una aguja, le vamos a colocar aquí lo que es una costura para que nos quede algo así, mira. A ver, muestra la otra parte. ¿Así? Ándale ahí, una y la otra cara. Y así. Eso. De este lado, así. Con hilo nada más. Con hilo, ajá. Con un hilo que sea resistente, en este caso estoy utilizando el hilo que es como sedoso, que utilizan los zapateros. Ah, claro. Este hilo es muy fuerte, ajá. Bastante resistente, sí. O hilo, por ejemplo, Tamsa o algo así de ese que es como muy fuerte. Muy bien. Vamos a utilizar una lámpara LED de baterías. Igual puede ser un poco normal, ya viene así, mira, ya trae su pegamento. Aquí se lo voy a quitar. ¡Qué fácil! Pero yo le voy a poner más pegamento porque como va a estar colgado, va a necesitar más fuerza porque si no se nos puede caer. Para que brille por luz propia. Aquí, mira. Esta parte de aquí. ¡Ay, qué bonito! ¡Mira qué cosa! ¡Ay, lo bueno que también nos hacen la vida más fácil ya con esas lamparitas, ¿verdad? Súper fácil. Prácticas porque le estamos dando, la vamos a decorar también, no es nada más así como pegarla en la casa y ya, no, aquí viene la decoración. Aquí, así queda, mira, así. Y aquí, mira, si se dan cuenta, trae como unos ganchitos. Aquí adentro trae unos ganchitos, a ver si les alcanzan. ¿El ganchito es lo que tú pusiste al principio? El alambre que trae ya, lo que es el globo, trae un ganchito que es especial para colgar pues lámparas o si le quieres colgar un coco normal o lo que tú quieras, colgarle aquí. Yo aquí se lo voy a mostrar. A ver, está así. Ah, ok, ok. Ahí está. ¿Quieres así? Ahí está. ¡Qué cosa! Aquí tomála tantito así para que yo voy a prenderlos, mira. A ver, vas a empezar a prenderlos, entonces nuestros compañeros nos van a apoyar acá. Así es. Vamos a empezar a prenderlos. A ver, ahorita que nos bajen aquí un poquito la luz. Uy, porque se va a ver esto espectacular. A ver, venga, venga, prenderlo, prenderlo, prenderlo. Una, dos, tres. ¡Qué bonito! Veré, tú estás, ándale, tú estás, atrás de ti está la otra. Aquí hay una. Una, dos, tres. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Oigan, esto lo podemos hacer en casa así de fácil, Veré, ya nos enseñaste. Muy fácil, muy bonita. Una decoración muy bonita, se ve preciosa. Oye, desde la entrada del hogar. Así es. O para una fiesta. Así es. Mira, qué hermoso. O para una velada con el novio. Ay, sí. En lugar de velas, uno de estos. Dije con el novio, con el esposo. Ay, ya llegó el esposo. Y él no me da permiso de tener el novio. Sí, el esposo no da permiso. Ay. No, es que ya no puede hablar del novio. Oye. ¿Eh? Que ya llegó el farol que faltaba. Ay, ya llegó el farolito. Este es el farol. Y vengo bien prendido. Está enojado, está enojado, Maronito. Porque ya hicimos faroles grandes. Faroles. Oye, pero sí está súper, súper hermoso. Es cierto, lo puedes llevar a una fiesta como adorno, un bautizo, dependiendo del color. Así es, así es. O para tu casa. No sé, en el comedor yo creo que se ve padrísimo. Ay, sí. Ya las vimos, ya las vimos. Pues hay que hacerlos ahora para poderlos ver, ¿verdad? Si no, ¿cómo los vamos a ver en casa? Gracias, Mere. Padrísima manualidad. Para la siguiente semana tenemos actividades para los niños, ¿no? Andale, sí. Vamos a hacer una. Que vayan guardando, ¿qué? Que vayan guardando, ¿qué? Los conos del papel de baño. Eso. Vamos a hacer eso. Otra y uno.